La pasión de los hinchas solo incrementa con la expectativa del partido de hoy. Esperamos ver al equipo representar bien la pía al tricolor. Sigue a la tri donde sea y celebra sobre ruedas con CNT. Compra cualquiera de nuestros productos y participa en el sorteo de un auto cero kilómetros. Además participa por increíbles premios. Celebra sobre ruedas con CNT. Autorización número 3.328 CNE Elecciones 2023